Bueno y hay expectativa también por el viernes negro Black Friday, este año será el próximo 29 de noviembre, sin embargo muchos comercios en Colombia ya se han pronunciado y han anunciado que van a extender sus promociones hasta el domingo 1 de diciembre, lo que amplía aún más las oportunidades para los compradores. Muchos colombianos y comercios ya están listos para el Black Friday, que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, la oportunidad perfecta para conseguir cualquier producto en descuento y así generar más ventas. Además, el lunes 2 de diciembre se llevará a cabo el Cyber Lunes, evento que se enfoca solamente en descuentos en tiendas online, consolidándose como una extensión del Black Friday, aumentando aún más las posibilidades de encontrar ofertas atractivas. Según la Cámara de Comercio Electrónica, en el 2023 los colombianos se destacaron por su activa participación en la jornada, con compras en línea que alcanzaron los 370 millones de dólares, posicionando así al país entre los 10 más dinámicos en esta fecha.